3, 2, 1 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? ¿Sabéis cuál es la diferencia entre el Barça de los años anteriores y este Barça? Es que este Barça de este año de Xavi sabe sufrir Como dice el refrán inglés, no pain, no gain Pues bien, se confirma por fin una brutal noticia para nuestro querido Barça Después de ser sancionado con 3 partidos injustamente Robert Lewandowski por fin vuelve Y va a volver en el próximo partido que tenemos Súper importante el miércoles contra el Betis Esto nos viene obviamente como agua de mayo Ya que con la lesión de Usman Dembélé que va a estar fuera unas 4 semanas Pues por lo menos vamos a tener de nuevo con nosotros Al mejor delantero del mundo Y por cierto el Barça está negociando en estos momentos La cesión de un delantero Los dos favoritos son Aubameyang y Ángel Di María Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo